Hola, soy Diego Schwenning. Quizá te acuerdas de mí porque soy un desastre o porque tú y yo somos uno mismo. Hablar de animales abandonados en haciendas de narcos es una de mis grandes pasiones. Por eso estoy aquí, para hablarte de los hipopótamos de Pablo Escobar, que fueron comprados en los ochentas con dinero de un negocio que no es nada noble. Es cocaína. El punto es que actualmente estos hipopótamos son la manada más grande fuera de su hábitat. Pero, juntos podemos ayudarlos. ¿Aceptas el reto? Sí. ¡Diego Schwenning! ¡No lo puedo creer!